Entonces entramos, vamos en covo y hace Y, ki, ki, caón, caón, piso, abro, piso, abro, piso, rompe Y, cinco, seis, siete, y, un, dos, tres, cinco, seis, cae Sumo porque así lo metemos en música, esto no lo saben, se lo estoy metiendo ahora Y se van a cagar ahí de los nervios Pose, ta, ta, hace corte musical Michel, te perdé y te mando pa' Cuba, eh Entonces dice, dile que no, ok, fiesta la figura, enchufa Uno, dos, tres, cinco, seis, lateral Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, básico Uno, dos, contra giro, cinco, seis, siete, entra Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y, derecha Tres, cinco, enchufa Uno, tres, de derecha, cinco, siete, y, básico Dos, tres, la pasianga, cinco, seis, siete, y, un, y, tres, y, cinco, seis, siete, y, uno, tres, cinco, siete ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!